¿Cómo están? Buenas noches, nosotros contentísimos de acompañarlos nuevamente y esta noche es de Marlene Olivari, que viene espectacular. Esta noche es de todos nosotros y también de ustedes, porque traemos un programa maravilloso. Regia. Muy bien esgotada, pero regia. Con brillo. Mírale la cara. Si estoy mirando, no, 100% la cara. De hecho, está con una carita muy juvenil. ¿Es muy juvenil? Sí, 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 danos el dato. No, ella no dice. No dice. Dice que el aire es de la quinta región. Sí, se deja los datos para ella nomás. Pero está bien. Empieza a compartir. ¿Sabes qué está bien? Porque cuando uno dice, la gente, nos falta la picaña. Mira. Sí, pero es pura cirugía. Yo te voy a decir una cosa. Uno cuente, uno cuente, la gente te va a pelar igual. Es verdad. Igual que la gente es re peladora. Tienes toda la razón. Hay otros que dicen cosas lindas, pero en general la gente es bien peladora. Pero te mantienes increíble. Tú dormiste bien, estáis un poquitito blanco. Tengo, sí, lo que pasa es que... A alguien le diste un beso y que te dejó maquillaje. No, me hubiese encantado, pero no. Te falta como irrigación sanguínea. Sí, está ahí como blanquillo. Una especie de bombeo sanguíneo. Bueno, es que es muy temprano. Te levantaste temprano. Sí, dice. Debe ser la nueva mascota. La nueva mascota. Es muy temprano porque estoy haciendo ejercicio. ¿Sí? Muy temprano. Le vamos a decir que te echen un poquitito de rubor, porque está muy temprano. Sí, porque está en el tren superior y los dicen mucho, 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 mucho. Así que nada, muy contento con eso. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, porque así comienza. Tal cual. Si eres cliente de televisión, BTR tienes el poder. Porque tienes incluido Prime Video sin costo adicional para que disfrutes el estreno de la nueva temporada del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Así que contrata el doble pack premium de BTR por solo 30.990 pesos mensuales por seis meses. Y no te pierdas este increíble estreno. BTR, nunca dejes de descubrir. Sí, sabes que estos pantalones que son talle largo es como un poquito incómodo. Sí, pero están como en la cadera ya. No, 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 si está bien. Perfecto. No, no, no me violan, pero lo que pasa es que cuando... Estas son de tiro alto, son de tiro alto. Sí, están de tiro alto. El típico, el tiro alto, el tiro alto, alto, como el que tiene Raquel, es como el pantalón de torero. De torero, que es muy ajustado. Que al sentarse se hacen arrugas, no es que tenga guata, pero se hacen arrugas. No, pero te queda bien, te queda bien. Puedo tener que sentar como la parlet, así. Eso, ¿y para arriba está ahí fajada o está ahí bien? Estoy fajada aquí. Ah, está ahí fajada. Estoy fajada. O sea, también está ahí... Acá también estoy fajada. Ya, arriba el negocio está cerrado. Y abajo. Totalmente. De aquí para abajo, ahí no va. Ahí no va. Ah, al 50. Pero te fajaste para abajo. No, para abajo estoy perfecta. Sí, la faja está por aquí. Por aquí. Ya, pero no importa. Es un detalle. Hoy día, los días jueves, a mí me gusta porque la Marlene siempre entre que nos pone en la disyuntiva, qué opinar, qué pasaría si nosotros nos ponemos en tal situación o cual situación. Nos encanta, sí. Cuéntanos un poco. ¿Por qué estás tan elegante hoy día? Sí, estás como... Ay, que mi vestido es unique. Mira, estoy elegante porque supuestamente este vestuario era por el programa de Luis Jara. ¿Y por qué no te lo pusiste? Porque... porque la verdad es que dije no, me lo voy a poner en tal cual. Acá, sí. Sí, porque también es un estelar. Sí, pero es que lo distraes con ese escote. Nuestro programa también es un estelar. Por supuesto. Nuestro programa también es un estelar. Es que yo creo que yo soy más admirador de la moda femenina que Lucho, fíjate. Yo creo que sí. Yo puedo distinguir una... Pero no, porque cuando viene Marlene, amigo, Viñuel en vez de... José, en vez de mirarle los ojos, empieza a mirarle el escote. ¿Sabes lo que me tiene inquieto? Te lo digo súper en serio. Si se le va a abrir, no se le abre. El nudo. Que si ese nudo se suelta... No, el nudo... Dios mío, lo que puede pasar en este estudio. Ahí golpeamos la cámara. No. Está muy bien, muy bien, Marlene. Y dejamos medio tuerto al camarógrafo. Te queda regio. El camarógrafo queda sin un nudo. ¿Tú después de aquí, ¿para dónde te vas? Sí, estás como demasiado elegante. No me decís que te vas a ir para la casa, sí. Qué lata de... Sería tener que ir a acostarse, ¿eh? No. Bueno, depende, depende, pero... Esto es yo rico, fíjate. Sí, pero después de comer algo... Pero ¿por qué no salimos todos? Vamos, vamos, ¿a dónde? No, yo no puedo. ¿Sabes dónde podemos ir? ¿A dónde? A sabor y aroma al restaurante. ¡Ay, a sabor y aroma! Espectacular. Sí, para allá tenemos que ir. Los tres solos. ¿Y qué tiene? Y después tranquilo, tú no manejas. Yo manejo porque no estoy tomando. Bueno, entonces nosotros podemos tomar. ¡La Raquel maneja! Ya, yo manejo. La Raquel maneja. Me encanta. Ya, ni un problema. El otro día manejó la Raquel y yo me tomé un trago, fíjate. Y me fue a dejar a la casa. Sí, a la casa y le dije, no me voy a ir hasta que no abras la puerta. Exacto. Entró. Ay, qué entriete. No se le corrió ni un árbol, entró perfecto. No, bien. Y le dije, chao, José, chao. Además, cosa que, mira, me gustó lo que tú dijiste. Me encanta cuando uno va a dejar a un hombre por ABC de una reunión y el hombre le dice, llámame cuando ya estés en tu casa. Te juro. Eso dice yo. Soy caballero. Espero, amigo, que usted haga lo mismo cuando lo vayan a dejar. Esperé hasta que me escribiera para poder quedarme conmigo, porque si yo no me puedo quedar conmigo, en serio. Sí, es verdad. Aparte que... ¿Cómo está la situación hoy día? Sabemos cómo está la cuestión. Está pendiente el almuerzo en Chelo Milano, ¿ah? Y mientras esperaba, mientras me esperaba que yo te avisara que sí. Te tomas tu casa. Pero no, pasa al baño, pasa al baño. Exacto. Dice, me lave los dientes, hice todo lo que tengo que hacer. Me parece. Ya. Marlene, ¿qué tema trae esta noche? Vamos a partir este programa, pero con un video. ¿Ya? A ver. Con las 42 frases típicas que dicen las mujeres. Ah, eso me gustó. Esto es muy bueno. A ver, ya. Un video que está circulando en la web y lo vamos a ver. A ver. Así que ustedes tienen que decir cuál es la frase que más les gusta. Ya, atención, amigo, en su casa. Señor director, vamos. Weona, no sabí nada. No, sí, casi estoy lista. Ay, nunca me entendí. Cinco minutitos. Por favor. Cinco. Amiga, te amo demasiado, demasiado. Ay, yo no te amo. No, no, espérate. No, 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 no. Como que yo dudaba todo el rato porque no se vio hacer el rato. Entonces la mamá me dijo que era mejor que fuéramos el domingo a almorzar porque... Estamos conversando. ¿Qué pasa? Yo le conté. Pero si de ahí le conté en la sala. Tengo demasiado frío en los pies, mi cariñito, en los pies. Necesito esos zapatos. Rascame la espalda. No, 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 no. ¿Te lo pides? Ay, no, me da la derecha. Ay, un poquito más abajo. El menú es que empieza la dieta, te os juro. Un poquito más abajo. Ay, no tan abajo. La pastilla. ¿Levantaste la tapa? Le presenté el proyecto a mi jefe y de repente... ¿Me estáis escuchando? ¿Bajaste la tapa? Acompáñame al baño. ¿Tiraste la cadena? Estoy manchada. ¿Te lavaste las manos? Ay, pásame la cartera, por fa. ¿Cuál te tinta más? ¿Este o este? Ay, a los hombres también le debería llegar la regla para que nos entiendan. ¿Encontré que me veo gorda? Ay, parece que estoy un poquito sensible. Ay, me veo un poco gorda, ¿cierto? No, le dije que era la punta nomás. Ay, me veo gorda. ¿Y se me metió el calzón? Es seco. Seco. Abrázame. ¿Cómo fue? Quiero saberlo. Todo. Tráeme un chocolate. Con almendra. ¿Sabéis qué más? Me voy a hacer lesbiana. ¿Adivina lo que me dice? No tengo nada que ponerme. ¡Si no estoy gritando! No me gustaba mucho, pero estaba tan barato. Podría llegar con un loro en la casa y no te doy cuenta. No, sí estoy bien. ¡Me llegó! ¡Me llegó! ¡Qué gran guatero! ¿Cuánto me querí? Tengo los mansos cañones. ¡Oh, estoy muerta de frío! ¿Qué es lo que te gusta más de mí? ¡Ay, se me curró la pintura! ¡Ay, se me rompió la uña! Si te lo digo es por algo. ¿En qué estáis pensando? ¡Está muy buena! Me encantaron. Típica frase que decimos las mujeres. No, eso es, ¡me llegó! ¿Pasaste alguna vez por esa situación? Pasé. Pasaste. Pasé por esa situación. Yo creo que todas las mujeres hemos pasado alguna vez por esa situación. Yo tengo dos frases que me caracterizan. Si te lo digo es por algo y nunca me entendí. Y nunca me entendí. Sí. Oye, y no... Y la otra, ¿qué ordinaría? ¿Qué ordinaría? Te iba a identificar con la de... ¡Ay, es que tengo las patitas frías! ¡Estás loco! Porque tú siempre decís... Mira, estoy con las manos frías. Ah, no, yo digo... Estoy helada, tengo frío, pero nunca le pido a alguien que me caliente. ¿No? Perdón, que me... Perdón. Bueno, pero te pongas la patita en los pies. No sé qué, no se malinterprete lo que dije. Eso cuando dices... ¡Ay, ráscame la espalda! ¡Ay, a mí también! ¡A mí también me gustó! Sí. ¡Ráscame, ráscame! ¿Y por qué siempre me pica en el mismo lugar? Sí. Te juro. En la espalda en el mismo punto. Aquí, pero siempre ahí. Siempre, como al medio, donde no llega el brazo, ¿cachai? Donde no llega el brazo. ¿Te pica ahora? No, pero es que siempre pica. Siempre. ¿Cachao? Siempre, sí. Y rico que te rasquen. ¿Me puede hablar el director? Estoy... ¿Escuchai? Sí, no. Súbemelo. Te lo subo. Hábleme, señor director, un poquito. No, me suba. Súbeme el micrófono. Ah, pero pensé que... Pensé que... El volumen. Ahí. Ahí, sí, ahí, sí. El volumen. El otro me tiré casi me viola y con los pantalones. Ya, ahí, sí. Me pegó el micrófono. Ya. Siempre como que... No, pero de repente pote tú, abrázame. Eso, sí. Uno necesita un abrazo a veces. No, o esa que dice, estoy bien. O llorando dice, no, sí estoy bien. Nunca tiene que llorar ante el hombre. Jamás. Es que eso pasa, eso pasa. Váyase al baño y llora. Pero Raquel, ¿por qué? Porque muestras debilidad. ¿Sabes qué? La Raquel tiene un punto porque... Sí. Pero oye, si uno quiere llorar, uno se puede estar aguantando. Pero es que hay mujeres que en situaciones límites, por ejemplo, con los hombres, el hombre sabe que al hombre lo cambia o lo condiciona con las lágrimas. Yo me acuerdo, conocí en alguna oportunidad, tuve una pareja que era así. ¿Que te hacía show y lloraba? No, es que lloraba y sabía que yo me descomponía con eso. No, no, yo creo que si uno tiene ganas de llorar, yo pienso distinto. Yo creo que si uno tiene ganas de llorar, uno llora. Porque eso de estar aguantándose o estar llorando escondido, para mí, no. Si a él le provoca algo, no sé, se sensibiliza o no, no tengo idea. Pero si uno tiene ganas de llorar, uno tiene que llorar. No, estoy de acuerdo. Uno no lo hace para sensibilizar a los demás. Uno lo hace porque tiene ganas. ¿Tú llorás ahí frente al Luciano? Por cosas personales yo he llorado. ¿Has llorado? Sí, he llorado. He llorado donde se me da la gana. Si está Luciano o no está Luciano, ya es circunstancial. Pero no para acondicionar ciertos momentos. No, no para manipular a la gente. No para manipular, exacto. Hay gente que lloran para manipular. Ah, bueno, la que quiere manipular, ya el problema de ella. A ti, ¿a este le lloraban y pagaban la letra del auto? Claro, sí. La brasilera. Es verdad. No me alcanza. Es que yo, sí, no, yo no puedo vivir así. ¿Cómo te decía? Yo no, no, yo ya no aguanto más. Me decía, yo ya no puedo vivir. Yo pensaba que se iba a tirar por la ventana. Yo sufría. Yo llegaba a mi casa, de verdad, miraba siempre el jardín de afuera. Ella está amenazada que se iba a suicidar. Yo pensaba, pero si era, de repente se ponía a llorar y era como, oh, yo quedaba friqueadísimo. Y ahí dije, no, nunca más esta cuestión, porque ¿sabes qué te empieza a doler la guata? Igual que esa cosa, como esa lágrima que es como, que nos sale la lágrima y hacen como, es que tú no me entiendes. Ahí es cuando uno dice, no, si tú querés llorar, llorá. Ya, ¿cuánto es verdad de letra? ¿Cuánto te falta? Ya, 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 ¿de cuánto estamos hablando? ¿Está bien? Y así, bueno, uno va pasando situaciones. Muy bueno el video. Pero bueno, muy bueno. Ya, sí, pero no, pero fuera. Pero yo, recomendación, si usted tiene ganas de llorar, señora, señor, hágalo nomás, porque creo que no es bueno guardarse. Sí, pero vaya a llorar al baile. Sí, ahora, estas 42 frases. Pero ¿por qué llorar escondido? No, es que depende por lo cual uno llore. Depende del motivo. Si tú perdí un ser querido. Ay, sí. Igual que en un funeral, no ir a llorar al baile. Pero Raquel, por eso. No, no, no puede llorar donde quiera. La otra que me identificó a mí, digamos, porque me ha tocado vivirlo, es como que de repente te estar hablando y dices, ¿me estáis escuchando? Ay, eso soy yo. No, lo otro que nos pasa siempre a las mujeres, que si nos hacemos, porque si vamos a la peluquería, nos hacemos un corte de pelo bonito, o nos hacemos, no sé, unas mechitas, y nos cambiamos el look. Sí. Que la te llegas a la casa y que no se den cuenta. Y el conserje sí se dio cuenta. Por Dios, señora Malen, qué lindo el corte de pelo. Llegas a la casa y ni te pescan. Exacto. Y tú llegas a la casa, es que estoy hablando por teléfono. Y siguen hablando y no te pescaron más. Es verdad. Y a la mujer nos duele porque quiere decir que no nos observaron. Claro. Que no nos miraron. Lo que pasa es que eso es muy típico del hombre, que la mujer le puede estar hablando y uno está con la cabeza en Tumbuctú, y de repente al final te dice, ¿me estáis pescando lo que te estoy diciendo? ¿Cachai? Es súper característico. Sí. ¿Me estás escuchando? Claro. Claro. O te apuesto que no me pescaste nada de lo que te estaba hablando. Dice el director, dice el director, amiga, es Mauro Caro, dice que nosotros hablamos muy largo. Muy largo. ¿En serio? Entonces dice que decimos lo mismo, entonces hay que escuchar la mitad nomás y ellos ya suponen lo que el resto, cuando se le ocurre. No, es que bueno. Por eso está solo. Está descansando hace dos meses. Tomando vitaminas. Tomando vitaminas. Sí, pero que lo pase bien nuestro director. De hecho tenía viajar solo. A mí me gusta mi director porque me da facilidades para viajar. Sí. Es el mejor director que yo he tenido. Sí. A harta facilidad. A hecho tenía viajar solo. A usted, a la Raquel le gusta viajar sola. ¿A ti? A ver, no, 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 no. Yo no voy, perdón. Yo no voy de país en país sola. A mí me gusta, me puedo ir sola, pero me gusta siempre estar con alguien que me espere allá. Porque tú, yo, yo, yo he ido, no sé, a Miami, pero me voy a ver a mis amigas de allá. Exacto, exacto. Y hago un tour, arriendo un auto, entonces después me voy a, no un tour, no un tour que contrato, sino voy de ciudad en ciudad visitando a mis amistades de allá. Eso es rico. Pero hay muchos que viajan solos, ahí conocen solos lugares. Yo tengo muchos amigos que viajan solos. Yo encuentro rico hacer eso, fíjate. De repente es bueno como, hay veces que uno tiene que estar con uno mismo, ¿cachai? Y resolver situaciones solos, pensar, es bueno, una buena reflexión viajando. Oye, volvamos a este tema de las 42 frases. Pero antes, perdón, 30 segundos. ¿En serio? Ya. Una cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en el 18. Se junta la fiesta más linda de Chile con la mejor para aliviar la sed y seguimos bailando una y otra y otra vez. Se junta un envasado en frío con los colores de la bandera y destapamos una cristal dieciochera. La única que nos refresca en cada celebración con más de 170 años de tradición. Cristal, más que refrescante, es re refrescante para aliviar la sed de Chile de juntarnos a disfrutar lo que nos une como país. Cristal, juntémonos. Ya, mira, el tema, el tema en cuestión, en el fondo, es que los hombres muchas veces no nos entienden. Los hombres y las señoras y las personas que tienen un poquito más de años, no las lolas, las que tienen más experiencia, me refiero, pueden encontrarme la razón en que los hombres, lo que les falta a veces es prestarnos más atención, escucharnos. Y es lo que la tecnología ha ido haciendo que se pierda, que es la comunicación. Hay demasiadas cosas que nos distraen y resulta que nos hemos desenfocando en lo más importante, que es prestar atención al otro con el silencio, que no esté la tele, que no esté el celular, que no haya nada que distraiga. Escucharnos, mirarnos a los ojos, solamente estar en silencio y escucharnos. Si los hombres, por ejemplo, nos dijeran, a ver, mi amor, ¿qué te pasa? Aquí estoy. Claro. Y bla, 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 hablamos, 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 nos desahogamos, si queremos lloramos, si queremos hablamos, le contamos lo que nos pasa. No nos escuchan, Marlene. Todo ese rato Todo eso Es muy importante para nosotros Que nos escuchan ¿Ah? Porque tú Mi amor Vamos a salir ¿Ya qué te vas a poner tesoro? No le voy a decir ¿Qué te vas a poner gorda? Claro ¿O qué te vas a ponerte? Tampoco Ya ¿Habéis visto que de repente La mujer dice ¿Qué me pongo? Claro ¿Qué te gusta más? Eso es un buen punto ¿A tú le preguntas a Luciano ¿Qué me pongo? O sea No, no, no No que me pongo Pero si hay algo Que yo sé que me queda increíble Ah, te lo pones Sí, por supuesto Lógico Sí Me pasó algo Y pareció que era el video Iba a ir a Luis Jara Entonces me puse esto Me puse otro vestido Entonces le digo ¿Le pediste la opinión? ¿Cuál me queda mejor? Oye ¿Y la opinión que él me dio A mí no me gustó? Porque yo sabía Es que sí, es que así somos las mujeres Y te dijo Entonces ¿para qué preguntas Se te vas a poner en la cuestión? Las mujeres somos así Sí, ahora una cosa ¿Ustedes creen que el hombre Cuando la mujer le pregunta Mi amor ¿Qué me puedo ¿Qué te gustaría que me pusiera? ¿Tú crees que el hombre Realmente te dice Ponte por ejemplo El vestido Que se te vean mal las pies ¿Está bien? Sí, total ¿Sí? Ay, porque Sí, porque me está llegando Una información que me ¿Importante? No, pero te importa O sea, me tienes que acusar Frente a mis amigos Que están en su casa Pero que te faltó Dar vuelta a la página Bueno, ¿por qué te importa? ¿Te distrae? Sí Porque te quiero hacer Una pregunta a ti Perdón, ya Ya ¿Ustedes creen que cuando Yo creo que la mujer Siempre sabemos Lo que nos queda mejor Total Pero cuando ustedes Le dicen al hombre Mi amor, ¿qué te gustaría Que me pusiera? Ah, yo nunca pregunto eso ¿Pero ustedes creen Que el hombre te diría Ponte ese vestido cortito O algo que cachai Que te deje más entreve Yo decido que ponerme Tú preguntás Y tú dijiste que sí Sí, pero cuando he preguntado Me insegurizo más Viste, lógico Porque al final Yo sé lo que me queda mejor Si uno sabe Qué debe ponerse, amiga Sí o no Aquí tenés que estarle Preguntando al marido Uno pregunta Porque uno Uno quiere compartir Esas cosas Uno quiere compartir Porque por algo Uno tiene un compañero, ¿no? Sí Porque también Uno puede hacerle Preguntas triviales O preguntas básicas Y recibir una respuesta Porque estamos compartiendo He conocido pocos hombres Que le dicen Mi amor, ponte eso Que te queda espectacular Eso que se te ve No sé Se te ven las piernas lindas Al contrario El hombre es como El consejo más Como algo más tapadito Pero yo conozco hombres Que le dicen a las mujeres Mi amor Yo creo que ese vestido Está muy escotado Deberías cambiarte Exacto Y la otra le hace caso Y le hace caso Yo creo que el hombre Lo único que tiene que decir Es mujer Con lo que te pongas O sea, mujer Mi amor Con lo que te pongas Te vas a ver hermosa Claro Yo creo que al final es eso Pero es que en medio lugar común También podés como sacarse el cachai Que no me pregunte esto Lo que te pongas Y mi amor te queda bien También la mujer Necesita más atención Necesita que le digas ¿Te acordás ese chaleco Que yo te regalé? Me encantaría que te lo pusieras Y no te lo ponía hace tiempo Cuál lindo Sí, me lo voy a poner para dormir Claro Sí, también es verdad El chaleco de lana Ese tú Claro Para dormir rico O por qué mi amor Porque hoy día No quiero que se ponga ese pijama Póngase una camisa A dormir Mira Ahora también tenemos Las 10 cosas Que una mujer Jamás debe preguntarle a un hombre A ver Ah, buena vez ¿Está? Tenemos A ver, atención No No, no, no Yo las tengo Ah, tú las tienes Las tengo anotadas Pero antes de seguir Tenemos un consejo ¿Es serio? Sí Este septiembre Transforma tu sonrisa En clínicas dentales Implanet Disfruta Un 60% de descuento En implantes dentales Diagnóstico Y radiografía digital Sin costo Con nuestra experiencia En odontología general Ortodoncia Y la mejor tecnología Te aseguramos Un tratamiento de calidad Agenda tu cita En implanet.cl Redes sociales O llamando al 227-590909 Clínicas dentales Implanet Tu sonrisa Nuestra especialidad ¿Qué mejor Que un completo Con mostaza? Mmm O una sopa y pilla Con mostaza Pero no cualquier mostaza Porque no sabe igual Si no es mostaza Traverso Mostaza Traverso Inigualable Dale sabor a tus comidas Con la exquisita Mostaza Traverso Ingresa en www.traverso.cl O síguenos en Arroa Traverso Chile Para conocer Todas las líneas De productos Que Traverso Tiene para ti Traverso El sabor que siempre Nos une Lo que no tenemos que decirle a los hombres Oye Qué frase más típica Me contestan Mi amor me veo muy gorda No Uno siempre dice No mi amor Estáis súper bien No si estoy gorda No mi amor Estáis súper bien Y no te creen Entonces para qué te preguntan Lo que pasa es que Si tú preguntas Me veo gorda Es porque te sientes gorda Claro Y porque entonces Uno está gorda Pero si uno te dice que no Para qué uno pregunta Es porque estás gorda Y porque estás gorda Es que ahí Si uno te siente gorda Es porque estás gorda Y el hombre ¿Qué tiene que decir? Sí mi amor Está con unos kilitos de más Eso tiene que decir No porque le decís eso Y es Ah me estáis diciendo Que estoy gorda ¿Cachai? El hombre te va a decir No mi amor Te ves bien Mentira Porque si me veo gorda Sí perfecto No mi amor Ay no me digas Que no me veo gorda Bueno a lo mejor Estáis un poquito más Ah me estáis diciendo Que estoy gorda Entonces al final Uno nunca llega a nada Ya esa es una pregunta O sea en el fondo Lo que pasa es que A ver si nosotras Sabemos cómo nos vemos Sí Sabemos cómo nos vemos Hay ropa que te engorda Hay ropa con la que A ver Tú querís maestra ¿Cuál crees que es la respuesta Perfecta en ese caso De un hombre? No si realmente Le diría mi amor Estás con unos kilitos de más Pero yo creo que con unos ejercicios Saliendo a caminar Todos los días Puedes bajar No hay que decir No se te nota No estás gorda Si uno está preguntando Es porque sabe Que subió kilos Buen punto Si uno sabe Si uno sabe Pero uno sabe Lo que tiene que hacer Entonces uno sabe Dejar de comer pan Dulce No tomar trago Si ustedes saben ¿Para qué nos preguntan? Por eso Quieren reforzar la idea De que realmente Están un poquitito Pasaditas Es porque estamos inseguras No queremos saber Si nos vas a decir la verdad O no Para eso preguntamos Sí Pero a mí mi señora Me lo pregunta varias veces Y yo de repente le digo No yo encuentro que está igual Pero si es un palo Por eso Pero me dice No estoy más gorda Yo encuentro que está igual Yo siempre encuentro que está igual Porque dicen Estás rica Ah Te dicen No estás rica Te quedan rejes Esos kilitos de más Y ahí ya te mataron Sigo que también al hombre La mujer tan flaca Tampoco le gusta No Raquel No A veces yo Tengo que cuidarme Porque la televisión Aumenta a hartos kilos 6 kilos Ah Entonces uno como trabaja En medios de comunicación La televisión aumenta Yo me tengo que cuidar Y tengo que tener cuidado Con ese tema Sí pero tampoco pasarse Para el otro lado Yo encuentro que Tampoco Claro Porque también Convengamos en que Al hombre tan tan flaca Tampoco le gusta No Pero uno tiene que estar bien Para uno Sí Sí Ah para uno Y sí Pero también A mí me importa Tratar de estar bien No solamente para uno Sino que estar bien Me encanta estar bien Para mi señora Estar bien Para uno Para tu pareja Hay hombres que se dejan estar Hay hombres que se dejan estar ¿Cachai? Y te voy a decir un tema Y para tus hijos también A mí me importa que me dejo Como tengo mucha diferencia Me importa que Quiero verlos crecer Porque si no Después ya uno se empieza A guatear El tema salud Sí Y yo El tema salud es fundamental Pero también te voy a decir una cosa La gente Y perdón Que sea sincera Pero hay estudios Donde se demuestra Que la gente Con mucho sobrepeso Le cuesta mucho Encontrar trabajo Mucho Encontrar trabajo Y en esta vida Como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Si te ven bien Te contratan Es un excelente tema El que estáis poniendo Y de verdad te voy a decir algo Hace un par de años Que se cortó este tema De mandar la foto En el currículum ¿Te acordás Raquel? Sí Uno mandaba un currículum Y tenía que mandarlo Con una foto ¿Por qué? Bueno una gran pregunta Entonces claro Se seleccionaban ciertos currículum Donde la persona Tenía mejor Presentación física Eso ya se dejó de lado Lo cual me parece súper bien Fantástico Pero efectivamente seguimos viviendo En un país Que como te ven Te tratan Como te ven Te tratan Y lo que pasa es que Pero No por discriminar Lo que pasa es que Una persona con exceso Mucho exceso de peso Que se yo Es una persona que está demostrando Que tiene carencias Que tiene inseguridad Que tiene ansiedad Que come de más Porque tiene alguna carencia O tiene algo no resuelto En su vida Entonces también Demuestra cierto Desequilibrio emocional Principalmente por eso Puede ser Pero hasta cierto punto Yo también creo que La sociedad se compone De diversos tipos De personas Gente que es muy delgada Gente que es más Tiene más Es más gorda Digamos Más obesa Pero por ejemplo A mí me da gusto Cuando yo me meto De repente a páginas De Mira lo que te voy a decir Me he metido a páginas De multitienda Y voy a buscar Y hay XL Están ya Modelo XL Son felices Felices Voy a buscar un chaleco Se acercan tal cual Me parece Y te prometo He buscado chalecos de lana Entonces veo unos gallos Que son más gorditos Con un chaleco de lana Más grande Bacán Me encantó Es que tiene que haber ropa Para todos los cuerpos Lo que te parece Y eso es la inclusión Antes no era así El prototipo era perfecto 90, 60, 90 Ahora no Exacto Eso es la inclusión Pero bueno La segunda pregunta Queridas amigas Ahora ¿Qué pasa si un hombre Le dice a la esposa Mi amor O a su pareja Mi amor Me veo muy gordo Yo creo que también Esto va por los dos lados Sí Hay que decirle sí Al tiro Deja la cerveza Porque tiene una panza Que no se te ve nada Pero yo creo que la mujer Es más honesta Que el hombre En ese sentido Efectivamente Uno le pregunta a la mujer A la mujer Y te dicen Mi amor Está ahí un poquito Claro Hay mujeres Que les gusta Que los hombres Sean gorditos Porque no lo miren las otras Claro Puede ser Digamos Sí puede Pero el gallo Que tiene muy buena pinta Sí Estamos hablando De los buenos Sí pero que lata también Que se te suba Un hombre de 200 kilos No que lata Llegamos al extremo Y a mostrar Pero claro Yo gracias No quiero Pero cuando hay que tener Uno de 200 kilos arriba No A mí me gusta que el hombre Se cuide Porque nosotros también Nos cuidamos Sí Sí Y yo creo que el hombre Y yo creo que el hombre Además tiene que preocuparse De ser atractivo De estar bien para su mujer ¿Hasta cuántos kilos? ¿Cómo es eso De que la mujer Nomás tiene que estar Preocupándose De su cuerpo De su salud Y el hombre Ahí Comiendo 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 No Pero dime una cosa ¿Hasta cuántos kilos arriba Más o menos? Una mujer puede Lo que pesa Luciano ¿Cuánto pesa Luciano? ¿90? ¿87? Porque es muy alto Depende Porque depende De la altura Si él es alto Pero es delgado Y se cuida Luciano se cuida Luciano hace ayuno Intermitente Además Es un hombre que no toma No toma Ahora viene el 18 Porque he pasado Por favor no Oye yo te voy a decir una cosa 5 kilos mínimo Lo que dice la Marlene Yo conozco un caso Súper cercano De una chiquilla Que es estupenda Se casó Con su marido El marido tenía tendencia A engordar Pero al principio Durante el pololeo Él era Se preocupaba Se preocupaba Se casaron Y mi compadre Se dejó estar Mal Tanto así Que ella Comenta No Comenta con sus amigas Como Le he dicho En todos los tonos Que tiene que bajar de peso Que tiene que preocuparse Porque a mí No importa Se me quiere hablar Claro aparte Que después tú te quedas Con el cacho De ser la enfermera De un hombre Que va a tener Una pésima salud No pero no Y no solo eso Sino que le dice Bueno te tenés que preocupar Porque a mí A mí Oye Javi Lo que le voy a contar Dice A mí me da lata Tener que acostarme contigo así Y por eso Muy bien No y se lo dice Porque me incomoda Porque me pesas Porque Te lo juro Javi Y lo ha conversado No él ha hecho esfuerzo Pero después de un rato Se deja estar Y se desordena Y todo el tema Aparte Ahí va a adelgazar A mí me dicen eso Yo estoy chotando 50 kilómetros afuera Además yo creo que Sí yo creo que es correcto De ser honesto Es ser honesto Sí porque también No creo Yo creo que es súper Mada pasión Es la tremenda La tremenda ponchera Pero es que no te estoy hablando Un gallo que Mira No te estoy hablando De una persona Que haya sido obesa Toda su vida Pero cuánto pesa Más o menos No hoy día De estar sobre los 100 kilos Oh no Pero era un gallo Que era normal Flaco De repente un poquito más Toma Come mucho Toma Chupa Come Se desata Entonces Pero todo esto pasó Después de que se casaron Y tuvieron hijos Entonces es un cambio ¿Cachai? Que tú decís Oye yo no te conocí así ¿Por qué estamos así? Correcto Que es el tema De casarse Y dejarse estar En todo sentido A mí me atrae Mucho la gente Que hace deporte Me gusta la gente Que sale a trotar Que corre Que hace deporte Porque se preocupa De hecho me junto Con mucha gente Que hace deporte Y yo cuando tengo Flojera Yo le digo Luciano Oblígame a salir A correr contigo Porque cuando llego De correr Digo Gracias mi amor Por sacarme a correr O por obligarme Porque llegué tan contenta Claro Porque uno secreta Endorfinas Y eso te produce felicidad Pero eso te pasó Yo te diría Que estás ya embalada Hace un buen rato Sí Y yo Luciano También lo motivo a salir Pero tú te pegaste Una bajada de peso Hace no sé cuántos meses Te pegaste una bajada así Power Como ocho meses ¿Te acordás? Como ocho meses Que te pegaste una bajada así Y te pusiste muy deportista Bueno siempre fuiste Pero a lo mejor Realmente un tiempo Uno tiene que hacer Tantas cosas Que no alcanza ¿Cachai? Y ya cuando tu cuerpo Te avisa Cuando tú misma decís Que no me veo bien No me siento bien A mí me pasó el verano Cuando les contaba Que me abroché los zapatos ¿Te acuerdas que no podías Abrocharte los zapatos? No podía respirar Me cocía los tutitos ¿Cachai? Tutitos cocidos Como rojitos Claro Y no quiero volver nunca más a eso ¿Cachai? No Entonces Lucho Yo Lucho siempre Hago ayuno y ahora Todo el tiempo Quizás no estoy con la dieta Tan estricta como está Pero me pegó Y además Que cuando Perdón Si me cocían los tutitos Es verdad Te interrumpí No Se echaba el foglo Y me mudaba yo mismo Se echaba el foglo Me apoyaba arriba un pañal Me ponía el pañal Me lo cerraba Y además que cuando uno Empieza a mejorar Y a ver si mejor Exacto Empieza a subir Tu autoestima Total 100% Total ¿Cachai? Por lo tanto al final Fantástico ya Vamos a la tercera Otra pregunta Esta pregunta Yo creo que no hay que hacerla Nunca A ver ¿Cuál? Pero nunca ¿Cuál? ¿Con cuántas mujeres Has estado mi amor? Ay pero ¿Quién pregunta? Es una falta de respeto Como si uno le preguntaran A ver ¿Con qué número vas a quedar contenta? O sea yo espérate Yo no podría Yo te conozco a ti Yo no te podría preguntar No No Porque además tu vida es público Es una falta de respeto ¿Con cuántos hombres has estado Raquel? ¿Ah? ¿Con cuántos hombres has estado? ¿Tres? Digamos formales La constancia te preguntó ¿Con cuántas mujeres No Si uno no puede preguntar eso Yo encuentro que una Pregunta bien pelotuda Perdónenme Lo hablábamos con Jordi El otro día O sea relaciones Serias te preguntan Relaciones serias Pero si la hacen mucho ¿En serio? Si Yo alguna vez la hice Y me siento súper pavada De haberlo hecho No No hay que hacerlo Porque ¿Con qué número Vas a quedar contenta? A ver si te responde Con cinco No No le vas a creer Y si te dicen Con mil Que promiscuo Yo encuentro que más que esa pregunta Porque uno para atrás Yo Desde que uno conoce a la persona Tiene que fijarse de ahí para adelante No Igual tenés que saber para atrás algo Pero sí No Pero yo creo que peor que esa pregunta Lo que hay que saber Oye espérate Peor que esa pregunta es ¿Tú todavía estás pegado con tu ex? ¿O estás pegada con tu ex? ¿Te preguntan? Sí Es que esa también es una de las preguntas Que yo te traí en la lista ¿También? Te juro que es como Yo creo que tú todavía tenés Sentía algo Sentís cosas No digo que estés enamorado Pero todavía tenés como recuerdo de tu ex ¿Ah? Sí Pero nosotros tenemos una desventaja Marlene Porque esa pregunta no nos hacen Porque nos googlean Entonces nos googlean Y ya saben toda la historia Sí Pues ya está bien Pero esponte tú que yo sepa tu historia Pero tú de repente Oye Es que me llamó Pepito Ah Tu ex Sí Sí Pero ya no Hoy día su mamá Escucha que todavía estáis media pegada con él ¿O no? Uno no se queda pegada con el ex El que le hace ruido Es la persona con quien tú sales nuevamente Estás saliendo Y ese es el que queda A esa persona le importa más con quien saliste tú antes Claro Más que a uno Exactamente Porque uno sigue avanzando Les voy a poner un ejemplo Por ejemplo A ver Yo creo que el hombre En ese sentido Es menos respetuoso que la mujer Por ejemplo Tú terminaste con tu ex Ya Pero resulta que tu ex Era como el típico gallo Que cada cierto tiempo le gustaba Tener un remember contigo Entonces hay hombres que siguen joteando A la ex Hasta que encuentran a otra persona Ya Y la siguen joteando Porque saben que se van a juntar Y van a recaer Y todo el tema Entonces en ese minuto Tú conocías a otro gallo Sí Y ese gallo empezó a cachar De que tu ex Oye ¿Por qué tu ex te sigue llamando? ¿Por qué tu ex te sigue escribiendo? ¿Y cómo va a saber él Que mi ex me sigue llamando? Ah Tendría que haberme tomado mi celular Porque yo no le voy a contar No le voy a contar Pero obvio que no No porque hay gente Tendría que ser tonta contándoles Pero hay mujeres que de repente dicen No Me sigue escribiendo Pero no estoy ni ahí Claro Pero no estoy ni ahí No yo creo que no hay que tratar De calentarle el cerebro A la persona con la que tú estás ahora Sí pero igual Para que Meterle desconfianza Sí Pero quizás hay mujeres Que de repente van para el otro lado Dicen Oye te quiero contar Que todavía me escribió este gallo Pero yo no Chao No estoy ni ahí Como para hacerla más honesta Más transparente Pero hay ex Hay mujeres también Que se quedan pegadas Por harto tiempo Eso también es un tema Sí Por ejemplo Yo tuve un pololo En que la ex Tuvo las fotos con él En Instagram Por lo menos dos años No Sí Y lo tenía publicado Claro Y le dije Que por respeto A mí me da lo mismo Lo que te pasa a ti Pero yo soy pública Así que saca la fotito Dile que saque la foto Por dignidad que sea Uno termina una relación Y tiene que sacar las fotos del ex Pues Obvio ¿O no? Es que hay gente que dice Dependa publicidad Depende yo Una vez estuve yendo Un año A pedir la sorterecita Olvidar a una persona De verdad ¿Y te cumplió? Me cumplió Sí Un año ¿Tú olvidarla? Ah, pediste a la virgen Sí Tú olvidarla Fui a la sorterecita Perdón, a la sorterecita Fui a la sorterecita Pedir a olvidar a una persona Pero a la sorterecita Iba y ahí a Era bastante lol A los andes A los andes Ah, que has te marcado Una vez a la semana iba ahí Sufriste Hasta ahí bien mal Sufriste Sí No habría pensado Que sufriste por amor ¿Y él te hizo mucho daño Como para pedirle a la sorterecita Muy feo Qué heavy Llegar Es que te entiendo tanto Llegar a un punto En que tú digas Y yo estaba en esa situación De repente que estás rezando Y así Bueno, por favor Sácamela de la cabeza Ah, siempre Yo rezo Yo rezo Aparte yo soy súper creyente Sí Y tengo sanes peditos Sorteresas Y yo pido Rezo, rezo Y pido Y pido Y pido Y pido Y pido Pero se cumple Y al final Se cumple Se cumple Y oye Y te viene una felicidad Es bueno Uno tiene que decir Si no es para mí Sácamelo de la cabeza Sácamelo de la cabeza Quiero olvidar Quiero olvidar Esta persona La única manera De sacarse a una persona Es no Un clavo Un clavo Eso nada que ver No, no, no Por lo menos Para nosotros las mujeres A los hombres Le puede servir Pero a nosotros las mujeres no No, a mí una vez Me dio un resultado Total Es nefasto a mí Yo lo que compré Una vez Muy enamorado Y sufriendo mucho La única manera Fue dije Yo De esta persona No tengo que volver A saber nada Nunca más Y preguntar ¿Y cómo lo hiciste? Primero No le pregunté Nunca más A ninguna amiga Por ella Dos No vi Sus redes sociales Nunca más En la vida O sea La dejé de seguir De verdad Y nunca más Lo logré Hasta el día de hoy No sé nada de ella Nunca más volví a saber Nada de ella Y no te dan ganas De mirar No, nada No, porque Sabes que Es una puerta que cerré Es toda la razón Hay que eliminarlo De todo ámbito Incluso Espérate Y te juro que te podías Demorar mucho más Pero en el tiempo Lo vaya a lograr Porque finalmente Es como que alguien Se muera Te juro que es eso Es la sensación De que mataste a alguien No hay información Y si alguien A mí me decía Oye Me contigo No me interesa No Gracias No me contí No quiero saber No me interesa Exacto No me hables Pero a tus amigos Y amigas A tu círculo De amistades Les dicen Por favor No me hablen más De esta persona No me hablen De esta persona Si no me hablen más De esta persona Ni yo tampoco pregunto Porque preguntar Otorga No, nada, nada No, no hay que preguntar Esta persona Tiene que ser como que se murió Y si esa persona De una vez Te la cambié de gimnasio Para no toparme Nunca más Eso bueno Te la encuentras en un restaurante ¿La saludas? Yo creo que sí Pero Y honestamente Yo creo que podría Como nunca más supe Y cerré esa puerta Obviamente que jamás haría nada Pero no sé Qué me pasa Qué pasaría si la veo Qué me va a pasar Si no te digo que Ojalá no toparse No estoy diciendo Que me vaya a provocar algo No, porque igual es fuerte Pero No sé cómo reaccionaría yo Porque nunca más Es como que alguien vuelva a la vida Como que ¿Cachai? La maté En vida Entonces no sé Como que salió de la tumba Sí Oye Bueno Otra pregunta más Es bueno el tema No, pero buen tema Yo creo que a todos nos ha pasado ¿Verdad? Wow Sí Yo no sé No sé qué ser estos casos Pero Es como un poco Yo encuentro que es una pregunta Un poco mermelada de kiwi Ah, perdón ¿Cómo mermelada de kiwi? ¿Qué tiene que ver la mermelada de kiwi? ¿Cuál es la mermelada de kiwi? ¿Cómo es dulce? Es dulce, ácida ¿Cuál de mis amigas Te parece más atractiva? Ah Esa pregunta la he escuchado Jamás te lo voy a decir A la que encuentra menos atractiva Con esa hay que tener cuidado Mira la Raquel Siempre La Raquel es muy pila Siempre Siempre van a descalificar Usted siempre va a tener Mire, ¿sabe qué amiga? Esto resulta Mire como Se lo digo yo Por algo se lo digo Cuando hay el grupo de amigas Tú decís ¿Sabes qué? No sé por qué Tengo algo que me hace ruido Tú le decís Ay, pero ¿cómo se te puede ocurrir? Tú no has visto Lo gorda, lo caderona Que es tremendo Parece camión Tan antipática Con esa hay que tener cuidado Cuando la descalifica Es para que usted Se saque de la cabeza A esa persona Pero ahí Es donde tiene que tener cuidado Sí Ponte tú Al tiro Cuando tú dices Uy, mira que regia No sé Supongamos una animadora de televisión Que se ve maravillosa Que regia No le encuentro nada Sí Si te dicen No le encuentro nada Sí, pero Sí, pero Eso es como la rutina de Kramer ¿Estás crey? Sí, claro Cuando la señora le decía Oye, ¿por qué estáis viendo Por qué estáis viendo A esa mina ahí en televisión? ¿Qué mina le dice? ¿A quién? Ay, si está haciendo zapping Sí, está haciendo zapping El hombre Eso es súper mentiroso Se nos nota el tiro Sí, pero hay que tener cuidado Cuando la descalifican Cuando su pareja Está descalificando A una mujer Qué buena moza Que tiene harto de atractivo A una mujer Qué buena moza Que tiene un atractivo Sí No, no, no Yo digo cuando dice No, si escaderona Tremendo camión ¿Cómo es? Está costusto Parece que No sabes mi gusto Gorda Ahí, tenga cuidado Ahí Pero yo creo que es para los dos lados igual ¿Ah? Yo creo que es para los dos lados igual Pero al hombre se le nota más Al hombre se le nota más ¿Yo una vez? ¿Yo una vez? ¿Una persona no? Ya, pero espérate Espérate, tengo que dar una mención Ya, ya, ya ¿Por qué se me cae el aro? Parece que la comita Te tengo que contar Te tengo que contar Y creo que vale Luca Luca 500 La bolsita plástica Con la comita La goma china Siempre es buena Para Si eres cliente de televisión BTR Tienes el poder Porque tienes incluido Prime Video Sin costo adicional Para que disfrutes El estreno De la nueva temporada Del Señor de los Anillos Los Anillos de Poder Así que contrata El doble pack premium De BTR Por solo 30.990 pesos mensuales Por 6 meses Y no te pierdas Este increíble estreno BTR Nunca dejes de descubrir ¿Qué es lo que pasa? Se me está cayendo Oye, se me está cayendo Todo Se me está cayendo A mí me preocupa Sí, me estoy desarmando Menos mal que se me cayó La pulsera acá Sí, me preocupa esto Que te estés desarmando tanto ¿Será? El resto está todo bien puesto Y yo sé que estoy en rodaje Me estoy desarmando Sí, como que se me cae todo Sí, sí, tranquila Pero ya cuenta Cuenta, cuenta Un año Y para olvidarla Pero Tenso Oye, no me estoy desarmando 20 años atrás Entonces ya Ya había terminado Pero estaba como que ahí Con remember Que no sé Entonces de repente A mí me empezó a gustar Otra persona Porque yo ya estaba terminada Ya Pero igual Uno se sigue como viendo De repente Y a mí me empezó a gustar Otra persona Entonces De repente No sé por qué Le llega el rumor De que había De que a mí me estaba gustando Alguien nuevo Ya Y yo le digo ¡Estás mal, loco! Oye, pero si me supiste Es gay Ah, el típico amigo gay Tiene pareja El típico amigo Que lo dije Sí, típico Le dijiste Es puro Que Dios me Que Dios me perdonó O sea, lo dejaste como gay Típico, típico Lo dije, pero como un gay Y eso será Lo dije, lo dije como gay Sorry Pero tenía que zafar Claro Porque era Era eso Siempre Uno dice que es gay Eso es medio obsesivo Entonces Preferí hacer eso Antes que empezara Si te cacho A hacerle algo El otro día Me tocó ver una promoción Del programa El pollo al día Que lo encontré bien interesante Que era lo siguiente De repente El hombre le dice a la mujer Mi amor ¿Por qué te veo siempre Siempre estar con este gay? Ay, amor Pero si me voy a tomar un café ¿Es gay? Sí Ah, gay Sí Pero uno no pasa Para el otro lado Que tú le digas Oye, mi amor ¿Por qué tú estás siempre Con esa mina? Ay, si es lesbiana No, nunca eso ¿Cachai? Claro Lo encontré bien interesante Porque en el fondo La mujer siempre te dice No, estoy llena Tengo enemigos gay Así que a lo mismo Vamos a bailar Pasamos la raja Vamos para acá Ay, gay Ay, yo no me busco Pero uno nunca De repente va a almorzar Con una amiga Y uno le dice No, mi amor No te preocupes Si es lesbiana Sí, claro O cuando uno viaja Tenemos la misma habitación Y no van a vivir Pero si son mis amigos Somos gays Es como andar con una amiga Imagínate El hombre hiciera eso Cuando yo me fui a trabajar A Uruguay A Punta del Este A animar el Conrad Durante una temporada ¿Te fuiste con tu amigo gay? Me fui con mi amigo gay Y para que durmiera En mi habitación Porque podía entrar alguien Porque sex symbol Y toda la cuestión Yo iba con miedo Y me ha pasado Que hay gente Que quiere meterse A otras habitaciones Y se consigue la tarjeta Pero gracias a ese amigo gay Conociste a Luciano Claro El amigo gay Fue el Celestino Sí Y Víctor Hugo Que le manda un abrazo Así que él Pero nosotras Que trabajamos en televisión Estamos En el tema de la moda Así es Que se yo El peluquero El maquillador Los diseñadores De alta costura Es obvio Que nosotras Estamos más rodeadas Del mundo gay Claro Pero es que Lo que pasa es que Para el hombre Los escenarios Todo Pero para el hombre hétero Al revés No pasa esa situación Nunca O sea Yo nunca he estado No tengo idea O sea Conozco amigas Tengo amigas Que son Que son gays también Y que tienen su pareja Y todo Pero no voy a tomarme Un café con ellas Yo creo que a la mujer Se les nota menos también Porque el hombre gay Es un poco más femenino Entonces es más evidente Sí La mujer Puede haber un tema ahí La mujer lesbiana Es más piolita Sí No anda diciendo por la vida Oye Claro Pero si yo soy tu pareja Y tú me decís ¿Qué hacés con esta mina En el hotel Tanto? Ay amor Si es lesbiana ¿Me compráis o no me compráis? No me compraría Y nunca Algunas veces yo creo Que algo han dicho Algunas veces yo creo Que alguien lo ha dicho Recuerda que estamos Con las 10 cosas Que la mujer jamás Le debe preguntar a un hombre Porque en realidad La respuesta que obtenga No va a ser nunca sincera Total Nunca va a ser sincera Entonces Nos vamos a sentir frustradas Capaz que hasta nos enojemos Con nosotras mismas Por haber preguntado Semejante barbaridad Entonces Esta es la que siempre hacemos Quieramos o no La hacemos inconscientemente A ver A ver Mi amor ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Ah Siempre una pregunta Eso salió Salió en las 42 frases ¿En qué estás pensando? Como si usted Los varones O hombres No fueran a decir La verdad Me estoy imaginando No sé Sí O qué estás viendo En el computador Sí Pero ¿sabes qué? Yo me sentí más identificado Con él Mi amor Ay Tengo Como que me duele El hombro Y tú empezás Ahí 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 No tan abajo Porque uno igual De repente dice Como Bueno Y si esto Que cuando uno Ay pero qué rico ¿Cómo? A ver Que cuando la señora La mujer te dice Mi amor me duele un poco En la cama Mi amor me duele un poco el hombro A ver Yo te voy a echar una cosa Eso Ahí está Ay Ahí Ay qué rico Ay Ay Yo digo si de repente Igual sirve como Para estimular un poco Pero obvio Ay pero qué rico Que te hagan un marido Este está medio raro ¿No? ¿Para qué está Lo que no? Dime si no te gusta eso Que te hagan un masaje Y de repente te empezás a embalar No a mí me gusta hablar de eso Ay ya Yo creo que a cualquier ser humano En la vida En el planeta Le gusta que le hagan un masaje Yo creo que no hay nada más rico que eso Que te hagan un masaje Eh Que por qué está hiladeado No 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 Está exquisito Es como tumbado No no es que está Es que como no veo Hago así Entonces voy Me gusta que me hagan masaje A mí me gusta la reflexología A mí me gustan solo los dedos de los pies Y hay muy poca gente que está haciendo reflexología Y poca gente Muy poca gente Amo si hay alguien que hace Porque no hay Si hay alguien que haga reflexología Por favor que me escriba por Instagram Porque necesito hacerme En viña Solo los dedos Hay que buscar Mira a mí me gustan los deditos Y empecé a poner los ojos blancos ¿Cachai? ¿Qué? Te juro ¿No te ha pasado? ¿Qué tal han hecho? Te juro Yo estoy a punto Tengo ganas Voy a hacer un curso de reflexología Te juro que te contrato Yo te contrato Voy a cobrar caro si Me imagino Si esto lo paga No he encontrado a nadie Que haga tan bien un masaje de reflexología Si lo haces Te contrato Super profesional Te juro que voy a hacer un curso de reflexología Y super profesional O sea de verdad Esta opción es pega Esta opción es pega Me voy a ir a Estados Unidos O a Madrid a perfeccionar Yo quiero filmar eso No eso pega Pero si logras ponerme los ojos blancos Te pago más La gana es que ¿Cómo se me la hago a mi misma? No Pati Yo te la hago a ti Si yo también voy a hacer el mismo curso Ah ya Los reflexólogos Ya otra pregunta Ya otra pregunta Ay Dios mío Déjame tomar un poco de Oye pero antes tienes que dar Un aviso Oye yo Todas las personas que se Les haya roto Un accesorio Y joya No Lo dije rompido Se les haya roto Ay gente que se rompido A mi se me rompe todo Hay una joyería en la Pumat Que se llama Millas Y ahí Arreglan todo tipo de joyas Pero no es caro Porque a mi me han pegado Y me carga Me carga Son super serios Y ahora Pasé ese dato Que mañana la llevo a la primera hora Pero maravilloso Nos permite una pausa comercial Regresamos inmediatamente Tenemos un montón de preguntas Tal cual Tal cual Es presentado por Si tienes televisión BTR Activa Prime Video Clínicas dentales Implanet Líderes en implantes dentales Y la pregunta dice así ¿Por qué terminaste con tu ex? Que buena Dime Si no es algo que a todos nos produce curiosidad Saber por qué terminó Es como un morbo Si pero la pregunta La respuesta típica Es que la relación Ya estaba desgastada Que se la corrió todo lo que quiso Y la pobrecita no aguantó más A eso Claro ¿Por qué te pueden responder? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué terminaste con tu ex? ¿Y tú has preguntado eso? Si yo lo he preguntado No Es como netamente como para Es cuando algo te hace Cuando algo te hace ruido Como una red flag Tú decís Oye Como por curiosidad ¿Por qué terminaste con tu ex? Entonces para que achas Que es lo que te contestan A ver si puede tener algo que ver Con lo que te está pasando a ti ¿Te has preguntado Raquel? O tú ya sabes de antes No yo ya sé Ya sé Cuando te dicen mutuo Quiere decir que lo patearon Ah cuando dicen No fue mutuo El término Ah Es raro que una pareja Termine mutuamente ¿O no? Raro Yo nunca he terminado mutuamente Yo tampoco No es raro Ah Yo creo que no tenemos Nada que hacer No Estamos en caminos distintos Estamos en caminos distintos ¿Te parece? Pero sí Nos proyectamos ¿Sabes pescar? ¿Sabes pescar? Sí ¿Sabes pescar? Sí Es verdad Estoy preguntado ¿Por qué terminó con el ex? ¿Chuta eh? ¿Con la ex? Yo creo que sí Sí Pero es que hay una cosa Como de curiosidad Mira Ha pasado que de repente Tú decís Oye Te veía una foto Y decís Esta galla sería como Este gallo sería como Cargo buena onda O yo lo cacho Como que es buena onda No si es buena onda Pero terminamos Yo creo que lo mejor Es no anticiparse Tratar de averiguar Antes Por esa persona Que te está gustando Tratar de averiguar Como sea Como viene el pasado Del personaje Claro Porque de repente Puede ser que te digan Es que se distanía el problema El que busca siempre encuentra El que busca siempre encuentra Siempre encuentra Para ambos lados Para ambos lados El que busca siempre encuentra Siempre 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 Y por eso hay Excepto que te guste tanto Que te importa un roderendo pepino Por eso te digo que la decisión Al final es un tema El amor es una decisión Por supuesto Porque si tú querías Estar levantando la cabeza Y estar teniendo estas experiencias Por el lado La vas a tener La vas a tener Para ambos lados Claro Ahora el que pueda vivir así Que sienta que vive tranquilo Que anda por la vida Siendo un cara raja Bueno Cada uno Tiene las cosas Hay hombres que se pintan Como súper tranquilitos Y súper buenos Son los peores Y resulta que son Tremendos Y se correan No y para ellos la vida Pero mañana, tarde y noche Pero yo conozco gente Que lleva 30 años Corriéndose a la pareja Y ellos dicen No, esta es mi señora Compadre Yo no me voy a separar Que dijiste eso Pensé que ibas a decir Otra cosa No Dios mío No No Bueno Aquí este es el último programa No, correándose Corriándose Corriándose a la pareja Conozco un caso De una persona Que debe llevar 30 años Y oye Y su vida es súper normal Y su señora Hace 30 años Hace 30 años Y su señora es increíble Y mi familia Y la señora sabe Pero tengo una sucursal Él tiene una sucursal ¿Y la señora sabe? Yo creo que no Sí, debe saber Debe cachar Con 30 años Obvio se hace la loca Pero ¿Cómo pueden vivir así? No sé A menos que sea un acuerdo Prefieren la zona confort ¿Tú crees que hay gente Que tiene como el acuerdo? Sí Pero se hace la loca ¿Pero la sucursal es la misma O la van cambiando? No tengo idea No, debe ir cambiando No creo que sea la misma Sucursal 30 años Pero no ¿Le tienen un departamento Arrendado para juntarse de repente? Sí Ah, mira ¿Cómo va a ser infiel con la misma 30 años? Tiene que ir cambiando No, y tenía un departamentito Entonces él llegaba a ese departamentito Con la misma niña Y perfecto ¿Cachai? Entonces con la misma Pero con Digamos con distintas Amantes ¿Cachai? Entonces No Dije con la misma Ah Él tenía un departamento Donde se juntaba con la tipa Está como la pancha Merino Te voy a contar la historia Este gallo estaba cansado Hay que dibujarle a la mano Te voy a dibujar Estaba 30 años cansado No es que le arrendó Un departamento a la amante Sino que Él tenía un departamento Donde se juntaba No sé ¿Qué te importa? ¿Dónde se juntaba? Es un departamento Donde él se juntaba con la amante No sé si estaba a nombre La amante Del papá de la amante De él Da lo mismo Se juntaba con la amante ahí Pero era una sucursal ¿Cachai? Oye Y él mantenía su matrimonio Por otro lado Sí, oye Pero espérate Vamos a seguir conversando Nosotros acá En el estudio Pero tenemos que despeírnos Marlene ¿Cómo? Despeírse Sí Ay mis amores Nos vemos la próxima semana Los quiero, los amo, los adoro Todas mis amigas mujeres preciosas Las quiero Oye, mi pronto es mi cumpleaños Estoy de aquí a emocionarse ¿Lo voy a celebrar? No sé Bueno, vamos a seguir conversando Gracias por la sintonía de mañana Patricia Maldonado Chao, chao 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 Chao